¡Qué alegría es podernos ver aquí en este lugar! Donde dos o más están reunidos, el Señor también está. De repente brota en lo profundo algo que en el mundo no hay. La alegría de poder decir que maravilla es ser un hijo de Dios. ¡Alza sus brazos al Padre de amor y de que Él te ama! Saca hoy la tristeza y no mires hacia atrás, reírase muy bien, reírase muy bien.